hey amigos de mira cómo hacerlo hoy en nuestro vídeo te enseñaremos cómo puedes actualizar tu play store a través de la apk y así llegar a la versión 8.3.72 comencemos si estás buscando actualizar tu play store a la versión 8.3.72 a través de una apk hoy te enseñaremos cómo se hace así que comencemos el tutorial primero que nada hay que decir que normalmente los teléfonos nos avisan cuando necesitan una actualización bien sea en alguna aplicación o en el sistema en general sin embargo nuestros amigos de google nos han dado la oportunidad de que nos adelantemos a la actualización automática y a través del uso de la apk que han liberado podamos ya hacer una actualización a nuestra play store interesante dado que a través de la misma actualización podemos obtener mejores desempeños en la sección de música en la sección de películas y en la de series y televisión que la play store trae integrado ok además de que han corregido algunos pequeños errores que han detectado pero cómo podemos actualizar la play store a través de la apk bueno primero que nada hay que obtener la apk a través de este enlace que ven aquí marcado ok es súper sencillo solamente tienen que darle aquí esperar unos segundos mientras se carga la página y luego la bajan de aquí ok la bajan de la página que se acaba de abrir una vez que han descargado la apk lo que nos queda es irnos a la parte de ajustes seguridad y habilitar las fuentes desconocidas ya lo hemos hecho en otros vídeos pero si tienen alguna duda se los voy a explicar nos vamos aquí en ajustes si tienes un samsung recuerda que las opciones pueden variar un poco en mi caso nos tenemos que ir a bloqueo y seguridad y aquí vamos a buscar la parte que dice orígenes desconocidos si les aparece apagado como es el caso lo tenemos que aprender le damos a aceptar y ya el interruptor se coloca en azul una vez que hemos hecho esto entonces lo que nos queda es ejecutar el apk y listo esperamos unos minutos mientras se actualiza el aplicativo y ya podemos disfrutar de la última versión de la play store interesante no es cierto y donde lo aprendieron recuerden que lo hicieron en mira como hacerlo punto com ahora le pedimos que nos apoyen con un like y que se suscriban a nuestro canal de youtube recuerden mira como hacerlo punto com te esperamos